¿Qué pasa gamers? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual ya os traigo una partidita de Dragon Ball FighterZ que con los colegas Franchu y Adrián explotan. Y bueno, también está el... bueno, solo... también está Josemi por ahí de fondo. ¿Es Josemi? Y Aster, nos toca. ¿Nos toca? Ah, vale. Y nada, estamos aquí en la nueva... Tenetanamec. Mientras está luchando Adrián explota y Jaster gamer. Exactamente. Yo estoy en el equipo de Jaster, Adri va solo. GG-SIM. Bueno, vemos como Jaster le ha encajado en el combo. Y Adri se motiva un poco. Pero está pillando. Adri cambia. Estoy haciendo todo el rato lo mismo, ¿verdad? Y... Bueno, Adri se motiva un poco a gastar Sparky. Para liberarse de la atadura que tenía Jaster encima. A mierda. Adri no cambia porque yo... ¿Qué se que hace con su hijo? Le hace también... Le hace el combo. Hace acometida. Franchu aquí de... No, 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 no. Cambia, cambia. ¡Maldita, cambia! ¡Maldita, cambia! ¡Maldita! ¡Madre mía! ¡Maldita! ¡Se la ha comido Blanco en Goku Black este! ¡Mooo! Hace el final KMMA y... ¡Se la ha comido Blanco le ha colgado! Oscar y sin Sparky, chavales. ¡No lo he comido! Carga, ya está. Franchu, te toca. Se la ha ido con toda la mierda, ¿sabes? Vale, este hace todo el rato, como automático. Y me toca a mí otra vez. Le daré, no le daré. Lo daré, no le daré. Esto, chavales, no lo tengáis en cuenta. No es level boosting ni nada, ni por el estilo. Ni cooperación ni nada. Vaya fregada. ¿Qué hace? No sé. Se ha gastado 7 aquí. Ha gastado los 3, pana. Bueno, aquí vamos con Trunks. Madre mía, Trunks le encaja el círculo. Le encaja la R1. Se lo comió, se lo comió. Madre mía, se la comió entera, por favor. Bueno, Trunks gasta el sparking. Ojo, lag. Broly se emotiva, se laguea. Es el lag, es el lag. Se lo encaja contra el suelo. Lo están chupando ya, eh. Pero Broly no cambia, eh. Trunks hace una ulti inexistente. Una ulti inexistente. ¿Pero qué hace? Creo que se está pillando un poco. Ahora. Dale, dale. Venga, me toca. Adrien explota, sale de acción. Utiliza un buen 5 sin querer. Sin querer. Sin querer, no. Joder, macho. Bueno, le hace la cometida. Adrien motiva un poco. Lo pillas. No lo mata. No lo mata. Lol. No lo mata. No lo mata. Gente, por favor. Gente, por favor. Intentar no matarlo a Fran. Intentar no matarlo, vale. Será difícil, pero intentarlo. No lo mata. Bueno, da igual. Me rollo. Me rollo. Ay, Dios. Me he quedado bravo. No, eh. No puedo, no puedo, no puedo. El nuevo modelo para. Venga. Vale. Venga, ahora yo solo. Ahora tú solo. Bargelón. ¿No nos tocara nunca los tres juntos? Qué asco. Eh, eh. Sería muy épico, tío. Es que de momento, o sea, desde que hemos empezado a jugar, o sea, en plan... Desde que jugamos a esta mierda, ¿no nos ha tocado nunca juntos? No, no, no. Dos y dos. O dos, uno, dos, uno, dos, uno. Por rato. Qué puta mierda. No sé por qué he dicho dos y dos. Dos y tres. Dos y tres. Ya, me he hecho sinomáticas. A ver. Unu. Crastañazo. Crastañazo de los cejas, ¿sabes? Placa, placa. En toda la boca, ¿sabes? Ahí ya se ha enfadado. Ahora viene Woku aquí a tope. Ahí está. Le da un KMMA. Un Santamiu. ¡Uh! Este Broly no puede. Qué suerte ha tenido. Le hunde el... Ya ves. Ya ves. Le hunde la cabeza en el suelo. Está acomodándolo todo. No puede. Vamos, vamos. Este Broly muere. Este Broly tiene la de morir, eh. Qué mierda este Broly, tío. Ya ves. Tanto toca. Tanto toca. Bram, matalo por Dios. Vale, no he cambiado. Cámbianlo. Cámbianlo, cámbianlo. No puede, no puede. Que no puede no cambiártelo, cabrón. ¿Por qué? La barra. Mira la barra. Se está cargando. Venga, tío. Me tiene que matar. Me tienes que bajar Rida, en serio. No te puedo sacar al Z. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que me lo pasé. Ahora sí que me lo pasé. Ahora sí que me lo pasé. ¿Se mora? ¿Se mora? ¿Se mora? ¿El qué? ¿El qué? ¡Que me traje a Goku! Dale, coño. Que lo me ha guayado. Me va a matar por tu culpa. Lo siento. Está muerto ya. Está muertísimo, tío. Dale la patada. Guau. Combo. ¿Dios? ¿Me ha utilizado a mí? Me ha utilizado a mí. Cambia a Zelanda. Cambia a Zelanda. No puedo mirar. No puedo mirar. Lo que se me va haciendo. Meten a él Klaer, pulvo, tío. Baja la vida, bastante tocha, ¿sabes? De eso ha enganchado, los dos por igual, ¿sabes? Mierda. Estas rayadas con los Shunkow dogs, tío! Si tío. No sé si me mata, no, 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 pero va a picar, mierda, ahora sí, ahora sí, célula pilota medio medio, eh, no vaya a hacer mucho, no pasa nada, tu madre es bienvenida en el vídeo, Fran, espérate a que dé la última patada de esa la crieta, he muerto, Tú vas a por culo, Fran, tú vas a por culísimo, tú. Onai, yo tengo la vida entera, gracias chavales, buena partida, GG. No sé si vas a saltar si quieres, a mí de sí. Otá, suelta, otá, suelta, otá, solta. Joder, qué majo eres. Joder. Es que tío, no entran. Vale, venga, 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 venga. Hostia. 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 Me toca. No. Me la he quedado. Joder. El cel controla, eh. El cel controla, eh. Coño, si controla. Adiós. Vale. Adiós. Vale. Adiós. Pero nada, se le ha acabado. ¿Así? Vale, el Sparke, el Sparke no lo hemos comido. Ya ves, pa' qué. Pues nada, la partida perdida, gente. Ah, sí, de tranquilo, sabes, pintaba de win y nos han hecho arara arara. El puto cel. Puto cel, loco. Vete para los torneos profesionales. Yuhai, desgraciado. Desgraciado. Gracias. ¿Cómo me puede ver el alerón si me he duchado hoy? Es que es imposible. Detalle bastante importante. Vamos, vamos, niño. Que no pague la fiesta a las 2 de la mañana y busca como los churros. Luego a la hora de comer a las 3, mi Peter. Y no busca nada. Mi Peter. Mi Peter. Mierda, es verdad. ¿Por qué? Ahora sí hasta que nos meta el punto. El momento será la fusión de todo el mundo del universo celestial. Eso va a ser una partida de todo el mundo. Sí, 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 sí. Va a ser una mortita y ya está, nada más. Uy, esto huela a la AGE. Uy, no. Tiene más de la reducción. A ver, va a bajar, va a bajar, va a bajar. A ver si te topo. A ver si te topo. Menos mal, flaqueo. Vale. Bye. Joder, con el Dragon Frash. Eso del Dragon, como se llame la mierda esa, tío. Otra vez. Otra vez. Venga. Cambia, cambia. Que cambia, Franky, cambia. Sí, cambia. Adri, cambia, cambia. Cambia. Que yo no cambio. Mira. Cambio, que no cambio. Que genio. Vale, ahora se los puede hacer, ¿verdad? Sí. Vale. Uy, el Cell tiene miedo. El Cell tiene miedo. Sí, sí. Nada, el Cell tiene guardarse para los tres. Sí, en verdad es una mierda la paga esta. Y este no se lo da. La mejor ulti que cae del mundo. ¿Pero qué hace? Eh... Ok. Qué buena, Frank. Eso es. Ahora es cuando va a pillar. Ahora es cuando va a pillar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, que lo has hecho. Sí, señor. Te has hecho una última patada. Ah. Este tío tiene las ulti muy bien, eh. Ya ves. A mí me ha follado. Pero este pavo las tira, vamos. Como los chorros. Te has esperado, oye, eh. Te has esperado muy bien. Coño, una ulti que va a tirar bien. Aleluya. Eh, Frank, te has... Te has columpiado. Te has columpiado, sí, sí. Te has columpiado. En la boca. Uuuuh. Uy. Y este? Pues este ya vi te cuento. Jajajaja. Sí, señor. Que te va a dar. Al espacio. Mano, que ya estáis en el. Vamos a estaris para el espacio. Joder, loco. Es verdad. El lag no está rompallando mucho. Está rompallando mucho. Que buena. Que buena, buena. Que buena esa, uno. Pero ¿por qué no me cambias en hacia ella? ¿Qué es lo que pasa? A ver si es verdad, el protagonista ha vivido en Jaster y le cambias al Parguela. No, 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 no. Es que no se me ha conectado en Jaster. Tranquilo, tranquilo, pues nada. Tranquilo, si vas a ser vencero. Con tu maten a este. Bueno, tienes un team bastante… Es que hay mucho lag. Vale, ya vi ganao. Ya vi ganao. Segurmente. Porque toca aquí algo cuplica, que experto en tirarlo. Míralo. Eh, mira allá. Uy, uy. Falta. Bueno. Hombre. Vale, Jaster, vale. No, no, si la asustas me la llevas ahora. ¿Tú fones? ¿Tú fones? Madre, mi vida. Nada, nada. Toma, niñita. Toma, toma. Mierda. Mierda. Pensaba que iba a hacer la cometida. Ahora sí que lo he hecho bien. No, pues no. ¿Tienes nada, sabes? Venga, tú. Vale. Thank you very much. Fantástico. 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 Amazing gameplay y conexiones de la peña del Mercadona durante un kebab. Maravitupendo. Maravitupendo. Sí, sí, sí. Del Mercadona durante un kebab. ¿Qué estás inventando? ¿Te acuerdas en el take en los spammers, verdad? Pues ese Freezer toda la partida haciéndolo… ¡Nos tocó juntos! 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 Que no haya lag, que no haya lag Escucha, Frank, X Vale, vale No, 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 no Utilizan mucho esa mierda, eh O sea, que tengo cuidado con lo de la La serpita esa Buena Ese golpe es la hostia, eh Lo voy a utilizar mucho, Frank Ese golpe lo voy a utilizar mucho Aviso ¿Qué hace, loco? Qué buena Buena, Frank ¿Por qué coño se ha quemado el rage? Es que es gilipollas el chaval, seguro Qué buena, Frank, tío Lo estás haciendo de puta madre Sí, señor Sí, señor Siguiente El Trucks ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Da igual, da igual Casi alguno Vale Ahora 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 Cabo uno que se carga Uno Se lo lo vemos Se lo lo vemos Se lo lo vemos Casi media vida Casi media vida Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Qué buena Qué buena Cuidado 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 ¿Un sitio? Esa es Jaster Esa es Jaster Te estabas cubriendo Te estabas cubriendo Te estabas cubriendo Me estaba cubriendo en verdad, ¿sabes? Pero bueno Vamos Jaster, dale para el pelo Humo No puede ser Da igual, da igual Tiene mucha vida aún Ufff El El hito No sé yo Tenía la sensación de que se está corriendo Mierda Mierda Joder, tío No puedo tomar de mierda 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 Ufff 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 Te lo comes Padre, padre Vale A ver si me da y me va a cambiar No, te lo cambia Nooo Tan pelado, tío Qué asco, tío El hito No, tío El hito Se ha vuelto Qué dices, Trongo ¿Vale? Ufff Uff ¿Qué haces eso, tío? Si es que... Es que escúchame Escúchame Que no nos han quitado Ni culo de los tres Me han quitado un cachito a mi de vida solo ¿Y por qué me he comido el ataque? Álvame, señor Tío No Ah, tío Uff 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 No hemos terminado ni el combate, tío Es una mierda No hemos terminado ni el combate, tío Ya ves, Trongo Eso no se hace, tío ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Ya estés a mentir al suyo? Frans a mentir al suyo Yo no me he mentirado al mío Pues ahora puedes mentirártelo Qué asco, tío El del Freezer No estoy estudiando al Freezer El del Adri y el de otros El del Adri y el de otros Que está en mi equipo, ¿no? El otro es el Pelacable El Pelacable utiliza mucho el ataque ese del suelo El de Piedras Ese, ese Ese No, este, este Esto lo utiliza mucho Lo mismo porque yo juego aún ahí Para Adri Para Adri Fóyatelo Este chaval ese Por mi Adri Joder macho ¿Por qué, coño? Ya se la quita Ya se la quita lejos Ya ves, no le gusta nada, tío Es tonto No le gusta nada, tío Es tonto Mátalo rápido, Adri Mátalo rápido, Adri Mátalo rápido, Adri Joder Joder, las que le citas, eh Yo creo que es este, ya Vale Dos Cambia, cambia Hostia, no lo haga, no lo haga Uff Yo no puedo entrarle, ¿sabes? Vale No lo entiendo eso Qué buena Qué buena Qué mal Buaaa, la ha hecho muy mal ahí, eh Ahora me toca Mira, encima entra, entra pillando el Fran, tío Dale mal pelo, tú Qué guapo, tío No lo digas No lo digas Hostia Hostia puta, eh, Fran Esto va a picar Cámbia, cambia, cambia Cámbiate ya, cabrón No lo digas No lo digas Uy Casi se lo come Es que me ha gastado la puta parking, hijo de puta Qué aso Toca Fran, eh Ahora no tengo vida Ahora no tengo vida Ya puedes cambiar Ya puedes cambiar Qué buena Qué buena Qué buena Cambia, que te voy a dejar tranquilo Vale Al Freezer, al Freezer No, no, al Freezer Que se lo cargue Que se lo cargue Que se lo cargue Que se lo cargue, que se lo cargue Que se lo cargue, que se lo cargue Vamos a abrir, tío Joder, macho, de verdad Joder, de verdad, eh Es que Eduardo, que es un personaje muy complicado Hostia Hostia Tranqui, tranqui, pelea Sí Uh Sí, sí A pesar de la vida No 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 No, mierda No, mierda Cambia que nos fue y vamos al tron No, mierda No, mierda Cambia que nos fue y vamos al tron Sí, ¿cambias? ¿Cambias? Sí, sí, voy a cambiar Es que Es que me gusta mucho porque Nada más entrar ya saben que van a pillar, ¿sabes? Mierda Déjamela, que tengo poca la misma Vale Vale Vaya, vale Te he botado mi vado ¿Tú qué haces? Mierda 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 Y la pone el Trunks y asteres No le des chance, tío, que te la clava Mierda Venga, pressure Venga, pressure Venga, pressure A ver si puedes A ver si puedes Cuarto Y dale Hostia Uy, se lo ha cargado Chava que no Chava que no Chava que no Vamos a abrir Vamos a abrir No Ahora 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 No 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 Tío No 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 Joder Quiero apelar contra yaster al final, tío Es que Uhhh Voy a dejar de hacer el este en el aire, tío Si no lo tengo en la boca, vale? Porque cuando lo tengo un poco alejado ya se va para abajo Y al momento que se va para abajo yo no la clavo No Tienes que jugar adri Para que esas apariciones también Es que no se hacerlas Jajaja Las veces que peleamos Las veces que peleamos y las hago No se como las hago Es con el L3 Jajaja Que se tío Si te lo canso por aquí No Jajaja Jajaja La veo en el otro equipo La veo en el otro equipo Otra vez No veía ni nombre en el otro equipo Os estáis dando cuenta de que el adri Siempre va contra el fran contra mi Jajaja Jajaja ¿Por qué tío? Si no soy tan bueno, soy un paralítico Jajaja Bueno, lo bueno es que empiezo yo Jajaja Donación Donaciones Y cuando estamos los tres juntos pelan del cable Jajaja ¿Por qué tío? ¿Por qué? Jajaja En plan me follo a uno, se follo a otro y pelan del cable Eh, hola, hola No te dejo verlo, ¿eh? Mierda ¿Qué cojones? Jajaja Jajaja Pedazo para la puta Jajaja 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 Se ha quedado quito ya este pedazo de partida Eh Es que le estaba, le estaba mintiendo en un combo tío Un combo tío ¿Sabes lo peor? Que Fran y yo no veíamos nada Jajaja Jajaja Le estaban mintiendo el combo y justo cuando lo iba a terminar Coge y pone esa prenda con misión y me lo ha cortado Y me lo ha cortado Vale Fran y yo te hemos visto parado Hemos visto al otro parado Y Fran y yo Mmm... ¿Te mueves? Al final del gameplay Aparece ¡Otra vez Adri solo! ¡Claro que sí! ¡Joder! ¡Joder! Ojo, ojo Fran Fran, que tenemos a un Krillin en nuestro equipo Ya hemos ganado, tío La partida es fucking nuestra Tenemos un Krillin Ninja, chaval Ojo Ojo, tenemos un Krillin Ninja Nada para que se folla medio team, ¿sabes? Ese hace la técnica Ese hace la técnica de Krillin doble y flipa Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ojo, ojo Ojo, ojo Toma, eres la boca Nada más empezar Venga, y siga, y siga, y siga, y siga, y siga, y siga Ufff Vale, este no sabe Este no conoce el concepto de QDS No lo conoce Dale pal tejo, tío Madre mía, que papi No me toca mi conjunto en esta A ver, Fran Le has hecho un perfecto, ¿sabes, no? Vale 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 Me usa de assist Arriba Home run Home run Otra vez Otra vez Ay, arrinconalo, presionalo No ha servido de nada No ha servido de nada Joder Madre mía, fuera en la que te están metiendo Bueno, porque no te pillan, en verdad Si no Ay, mierda Me he dejado de comer justo Me he dejado de comer justo Buena, Iceblade, te juego mucho Digo, justicia Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia, cambia Toma, la boca, venga Es para vivir, tío Cambiame en medio del combo Vale, ya estoy Vale Ahí tienes Ahí tienes Ah, no me ha salido Bueno, bueno Espérate, espérate, eh Espera, espera, que se motiva ahora Espérate, espera, que se motiva ahora Como automático Cambia, 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 cambia Cambia, cambia ¿Qué haces? Cambia, cambia Joder, Fran Mira Mira, de la que te ha salvado De la que te ha salvado De la que te ha salvado Uuuuuh Ok, revétame Revétame Me va a tomar Ya soy el único al que la ha sonido raro Eso Ahí está Ahí está Ahí está Yesss Ush Ay, creen El creenín Qué mierda de asist Qué mierda de asist Yo he tirado una piedra Yo he tirado una piedra Madre mía Ahí está Me va a estar allá Me va a estar allá Yesss Qué buena Qué buena Yesss 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 Se te acabó el Sparking Se te acabó el Sparking Se te acabó el Sparking Pío Casi te vuelo ¡Aaah! ¡Adri! Ahí cuando termines eso un R1 te hubiera quedado ¡Ah, tío! ¡Egg! ¡No ha hecho nada toda la partida, eh! ¡Va, me ha tirado una piedra! ¡Sí, sí! ¡Que es la mierda del Asus, tío! ¡No, que se ha piedrado! ¡E-E-E! ¡Que se ha piedrado más calabrado! ¡Jejeje! Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo Y, chavales, tenéis el que hacer para decirlo Comer muchas galletas Fran Dime ¿Faltas tú? No, he dicho hasta el próximo vídeo Ha dicho lo mismo de Josemi Y yo he dicho, comer muchas galletas chavales Ah, bueno Hacer cosas nazis, comer muchas salchipopas Y hasta el próximo vídeo Fantástico chavales, pues con nuestros consejos Nos vemos, dale like, suscribiros si no lo estáis Que os agradezco un montón, un saludo, un abrazo Y hasta el próximo vídeo Adiós Arma de yema Ah, Iceblade 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 ¿Ves? Ahí está Josemi, gente Ahí está Josemi, que lo he dicho tanto Está vivo, está vivo al final del vídeo El bonus clip, el bonus clip